Anunció el grupo de teatro Crisol el proyecto La Puesta en Escena, un escenario integral para fomentar y valorar las artes escénicas en Oaxaca. Participan tres directoras y un director con cuatro obras dirigidas a infantes, adolescentes y adultos, teniendo como una de las sedes el foro La Locomotora. En este proyecto, un aproximado de 80 personas profesionales presentarán su trabajo de muchas horas. Así que el teatro es así, el teatro es de juntar comunidades, por eso decimos que es una experiencia de tejido social. Yo creo que si hacemos más teatro, mejor reconstituimos el tejido social. Estrellas enterradas de Antonio Zúñiga bajo la dirección de Fortunato Chávez será la obra que abrirá la temporada de estrenos. Las funciones se llevarán a cabo el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de agosto a las 19 horas en el foro escénico La Locomotora. Le siguen las puestas en escena de Rosario Ortiz, San Pablo y Sol Rodríguez con la pluma del águila y fantasía subterránea de mujer con violín. Primero convocando a cuatro directores que son los que están aquí, bueno un director y tres directoras, que también eso es algo que hay que señalar, son tres mujeres directoras. Hace 10 años había muchos más varones haciendo teatro, hoy hay más mujeres y eso nos da mucho gusto también. Y entonces convocamos a estos equipos, cada quien convocó a sus actores y cada quien decidió qué montar. Así que a partir de las decisiones que se tomaron de parte de los directores se diseñó una propuesta de capacitación para atender las necesidades y los intereses de cada equipo. Si desea saber horarios, sedes y la programación puede consultar el blog Grisol Escenario Integral. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Liliana Velasco.